bueno gente aquí les tengo una combinación muy buena divertida y efectiva para hiper balizas voy a tratar de jugar un gameplay haciendo daño y balizas y luego voy a jugar otro haciendo pura balizas para que tú veas que en los dos contextos esta combinación es efectiva si mira lo que tengo acá un escudo ansil que en verdad es uno de los peores escudos te puede proteger contra la orca en contra las escopetas si contra algunas armas pero las tipo energía ejemplo la traspasan y tengo una eléctrica porque voy a tener un link de mucha velocidad voy a buscar velocidad entonces esta arma va a ser para atacar a los que están cerca de las balizas que yo voy a ir a conquistar tengo el mejor drone para lo que tenga sigilo que este pueda recuperar vida etcétera y tengo al piloto que me aumenta dos segundos la duración de la habilidad de links para maximizar todo va a utilizar face chief para tratar de escapar y un solo nuclear amplifier déjame en los comentarios qué te parece esta combinación recuerda que la voy a utilizar en una batalla mixta daño y balizas y en la otra no enfocar solamente en ir por balizas mi récord son 16 balizas en una misma partida voy a ver si en algún gameplay lo puedo superar y quizás con esta lo pueda porque pueda tener muchísima velocidad si así dale like si te gusta esta combinación y dime si tienes el link y cómo lo equipas para ir por balizas que tengo un link que yo sé que todo el mundo lo tiene si tú no tienes uno déjame los comentarios pinceladas no tengo ninguno y fíjate acá esto que le he puesto hace tiempo capaz lo viste en algún vídeo porque lo estoy utilizando mucho y hoy ya lo traigo con la equipación que me ha gustado si velocidad así es tan chido ojo no es para atacar solo o si vas a atacar solo tratar de evitar enemigos que hagan demasiado daño tipo tanques y que aguante dentro esta paja pero si está chido chido usarlo este man me frenó y me echó para atrás bueno y fue mala mía mala de él mala de los dos y bueno las armas de energía como estas si ves traspasan el lance y muy fácil no pero del resto funciona muy bien esta esta arma no y esta combinación funciona excelente déjame ver si me puedo esconder sin que me mate ese man y sin que me maten atrás no tengo que ver los dos lados y adentro porque éste quizás me quede matar a mí antes que al otro no creo que tiene como quien dice el anti sigilo no pero que me fue mal aquí y es lo que te puede pasar a ti porque esas armas hace mucho mucho años las las sub 2 no y bueno aquí vamos a recuperar vida a nosotros porque es que lance y tiene ese problema no algunas armas las pasan como si nada y yo marcha para atrás porque que hoy por balizas pero que oír en lugares donde sé que no voy a ser destruido no o al menos voy a tener oportunidad de ir por balizas ok fíjate que aquí atrás hay una baliza no veo nadie por aquí no voy rápido como para que no me vean este mapa se puesta muchísimo para ir por balizas si me puedo llenar una nave con esta baliza me la lanzó ahorita cuando sea necesario si igual va a aguantarme aquí estoy detectando que hay demasiados enemigos en el medio no en el medio demasiados enemigos un floco no vía este déjame hacerle daño a este rápido porque mira se equivocó y puso esto así porque no me vio no él no me vio así como yo lo hubiera él tampoco me vio a mí a la final lo vamos a ver si podemos hacer algo nosotros llegó otro enemigo pero tiene sigilo y yo voy a tratar de pegarme a él porque estas armas pelean con sigilo o sea le hago daño con sigilo igual y aquí creo que no hay necesidad de ponerme yo sigilo y fíjate lo buen combo que son no todas las armas vuelvo y te repito no todas las armas hacen buen desempeño con esta combinación sí pero estas eléctricas sí porque estoy buscando tener mucho pero mucho mucha velocidad no fíjate la velocidad que ya tengo con el drone con todo o sea es algo pensado para ir por balizas etcétera me voy a poner aquí el el bicho este porque si si vistes me está bajando la vida por el daño conocido y voy a tratar de ir dentro de un rato para allá todavía bueno ya tengo una nave así que posiblemente si pueda ir creo que es una pelota y le puedo dar apoyo déjame ver porque tengo otra vez el daño corrosivo ese no sé qué me lo hizo otra vez entonces déjame ver si puedo dar apoyo y ponerme la nave aquí si me puse la nada aquí porque ya va a poder llenar otra baliza y como quien dice a llenar otra baliza me puedo recuperar no a ver aquí viene alguien y no sé qué es la mente por aquí va a meterle hecho la full chola porque creo que aún era un tifo con un dragón dije yo en mi mente no entonces vamos a ver si podemos hacer algo aquí aguante que las balizas es lo más importante para mí las las bichas estas si se joden las escopetas sonicas no te pasan bien obviamente que después te lo tumban pero al principio no te pasan bien déjame decir puedo hacer algo ok quiero ver si puedo hacer algo porque hay dos personas aquí para allá ya están listas para morir si entonces quiero ver si puedo hacer algo sin que me maten hay dos titanes aquí aquí hay otro titán aquí hay otro titán aquí hay otro titán estoy tratando de ver a qué baliza voy a ir y déjame ver si este man se lanza para algún lado por el momento me va a tocar que venirme hacia acá y ver si alguno de estos avanza si no avanza salgo yendo ok aquí como aquí éste me va a pegar me voy si me voy ya llega el momento que te tienes que ya deshacer de estas combinaciones de balicero porque no vas a hacer nada así lo que vas a hacer es lastimar a tu equipo si sigues ya va a poner esto aquí porque la nave me seguía bajando vida no esa nave que me lanzaba estaba muy fuerte y no sé si ese man tiene anti sigilo pero bueno vamos a ver si puedo yo ir por balizas estoy aquí dudo mucho que no me vean dudo mucho que no me vean déjame pasar desapercibido regresando ahí vamos a estar y tengo pase lo cometí la chola aquí y me vine para acá loco metí la chola así y me fui para el carajo loco ya robando estas balizas pues mi equipo tiene un poquito más tú sabes de de esa presión de que nos están quitando todas las balizas si no hago nada lo más probable es que éste tampoco se dé cuenta que le estoy jugando las balizas porque hay tres titanes allí no déjame ver si no se da cuenta me va al fondo y trato de robarla al fondo y que sí creo que no se dieron cuenta y esto no sé qué es esto es un bicho esto ok su arma si te pasa el ansil no recuerdo todas las armas pero está así entonces estamos jodidos no pero con el tema de las balizas creo que no hice mucho daño para ser sincero no hice mucho daño pero creo que me va a ir bien con el tema de las balizas déjame ver si puedo eliminar a éste acercándome lo suficiente creo que tiene anti-sigilo pero no no estoy seguro lo maté lo maté si lo maté ahí tuve que haberlo matado no no quedó vivo loco quedó vivo quedó vivo equivocación mía vamos a ver si puedo destruirlo de ese que tenía un drone o algo así que le dio oportunidad de vivir no y aquí va a salir con un titán no sé si es el mismo yo me voy creo que aquí me puedo llevar este mal lo mató pero fíjate por más que estoy yendo por balizas déjame decir puedo ir por esta y luego a la de allá por más que estoy yendo por muchísimas balizas creo que no vamos a poder ganar porque los titanes nos están destrozando pero bueno no todas se pueden ganar pero sí quiero que veas que este combo es efectivo no es tan solo un combo pay to win pixeladas para hacer eso cualquiera lo hace con un combo pay to win no bros esa no es la idea de los de mis vídeos pero sí te digo que puedes hacer algo chido con ciertos robots que funcionan bien ya no o sea ya los tienes estos estos robots son son viejos por así decirlo lo que este titán se va a encargar de estos manes lo más probable si yo no y yo me voy otra vez para el fondo porque algo me dice que ellos recuperaron esa baliza jaja y luego me voy para allá otra vez déjame decir titanes se defiende esas balizas porque yo ya me robé esta y este titán se va no yo como que me voy para allá fíjate que esta que se llama gil hermer uff estaba robando balizas pero ya no pudo ok este se fue para allá lean el equipo enemigos también están jugando muy bien bros muy bien en cuestión de balizas creo que hay alguien que ve mis vídeos ahí jaja pero ya que puedo hacer ya no tengo nada que hacer aquí sino ir por las últimas balizas que quedan aquí en el fondo no en el medio este titán se fue de aquí no bueno no sé qué hizo realmente hay alguien que se no ya perdimos pero cuántas balizas me habré hecho íbamos ganando pero creo que llegó el momento que tuve que haber cambiado al titán y pues sonar con titán yo quiero ver cuántas balizas me hago con esta equipación si me hice 16 balizas fíjate tampoco que fue que quede último como como hice tantas balizas que por encima de mucha gente que hizo más daño y este otro amigo vamos a ver el hangar que tenía porque se hizo 13 balizas mira tenía un tenía esto que supongo que le sirve o las balizas no ok sigo con jugar bonito por balizas y me voy a enfocar en hacer un poquito de daño también no solamente el tema de balizas déjame ponerme aquí que este mal me está diciendo pana aguántalo yo también quiero ir por balizas bueno limugui no pudo aquí no me quedo lanzar pero posiblemente sea necesario lanzarme con sigilo no fíjate los enemigos como se están dividiendo bien y aquí es donde tú dices que hago me hay tres enemigos de este lado hay un hay un bicho esto como se llama un cubri entonces nosotros tenemos que tratar de apoyar donde apoyamos y donde podamos apoyar aquí me aquí se cayó este mal aquí yo estaba dando la vuelta por allá viendo para si mataba a uno mataba al otro estamos apoyando bien ¿no? voy a tratar de recargar el arma porque puede ser que por ahí venga un man que necesite recarga completa ¿no? ok estoy viendo que se están dividiendo para allá no hace falta apoyar aquí porque creo que se está muerto ¿no? y voy a tratar de ver sí porque este tipo no lo voy a poder matar yo solo se revive muy fácil y no sé que este drone tiene ¿no? no he podido ver desde aquí yo sé que en computadora es más fácil porque uff a mí me lanzó un una vaina de esta un escudo así que yo me voy y voy a aprovechar voy a aprovechar para presionar un poquito este lado este bicho se lanzó aquí se lanzó dos casi que quedó muerto casi que quedó muerto ok ya sé que hay un escorpión así que voy a recargar pero para ir a atacar ¿no? ojo que voy a ir a atacar ¿sí? ojo con eso no me puedo quedar aquí porque me voy a quedar vendido este va a poner habilidad y aquí está el escorpión uff este lo mató al escorpión antes de yo matarlo y a ver uff este man me puso paralización yo me voy para trascension y trato de matation ok otra vez me paralizaron bro ya que la paralización es una vaina sin sentido hoy en día tienes módulos tienes toda vaina para que no te paralicen yo voy a tratar de matar a los que debería matar porque son los que tienen sigilo déjame ver si puedo aquí hay alguien atrás mío y me va a bajar la vida muchísimo muchísimo lo voy a esconder aquí aquí no me van a hacer daño fíjate que el curry es un enemigo que te baja la vida impresionantemente de la nada ¿no? y voy a echar para atrás para tratar de darle un poquito de apoyo a este man que no creo que ya haga falta ¿sí? fíjate que no hizo falta sacaron titán joder loco sacaron dos titanes ya ¿no? entonces yo tengo que tratar de ir por este bicho tengo que tratar de ir por este bicho a ayudar ¿no? no voy a ponerme la habilidad todavía cuando él ponga los hijos voy a poner esto y voy a tratar así de irme detrás de él a ver si lo paralizo y alguien más le da el tiquitiqui final ¿no? yo no pude fíjate que no el error fue no ir con con toda la munición completa ¿no? ahora él me va a perseguir quizás y esto va a ser un tome y dame pero ya estoy muerto porque hay un titán al lado y me va a matar a ver ah ese titán me mandó a volar si ya estoy muerto ya no puedo hacer nada se queda sin habilidad se queda sin habilidad yo voy detrás de él a ver si es el último chance de hacerle daño a loco curry del carajo ya muérete bro ok me echo una nada aquí estamos jugando bonito y bien ¿no? salió buena la partidilla ¿no? déjame ver si puedo hacer lo mismo aquí hay dos posiblemente pueda paralizarlos y la paralización es una vaina tan castrosa que puedes puedes ayudarte equipo con eso paralizando oponentes veloces ¿no? bueno ya ayudamos un poquito y hay que ver cómo nos están ganando porque hay un doña meta desde aquí ok ok aquí hay un tífon y tiene como que rompe escudo ¿no? por lo que di déjame decir lo puedo paralizar ok aquí yo creo que es momento de sacar el titán ¿no? déjame decir le llego y trato de partirlo aquí porque a menos que corra no corra para atrás he hecho una nave y todo pero creo que lo vamos a poder partir ok estuvo bien sacado porque como te digo ahorita me voy a enfocar un poco en hacer daño también no solamente el tema de las balizas ¿no? daño bueno un titán free to play como este pues imposible descuidarlo debe estar en tu en tu hangar este titán sí porque sí vamos a dejar que por ahí y el que me preocupa realmente están aquí que es el titán ese y el el tífon que me puede paralizar en cualquier momento tengo que estar pendiente atrás porque este man se lanzó aquí voy a ponerle escudo no sé si tiene escudo él realmente pero hay otro con metralleta ¿no? está bien pensé que tenía alguien aquí yo un Chen Low pensé que tenía un Chen Low y ahora lo que voy a hacer es saltar y curvearme aquí y bueno y ya porque yo lo que quiero es ganar yo no quiero es hacer el daño demencial ni nada por el estilo como les digo jugar bonito es esto para mí no sé para ustedes que es jugar bonito y bueno déjame ver que aquí se va a venir alguien no no se vino ya ganamos quedé en el top me hice buenas balizas lo más probable es que quedé en el top 3 me hice buenas balizas y creo que me hice un daño decente ok quedé en el top 3 me hice 6 balizas alguien se hizo 7 quedé en segundo lugar en tema de balizas y en daño quedé normal sí porque utilicé un robot con una sola arma y luego el titán déjame en los comentarios tu opinión ¿te parece que este link vale o no vale la pena para ir por balizas y ayudar a tu equipo? bueno gente voy a probar esto es una opción eléctricas y por balizas yo creo que ya perdí la primera baliza porque entré un poquito tarde si cuando yo entro y ahí 940 950 ya estoy jodido ¿no? no quiero ir a hacer daño acuérdate que voy por la baliza y eso es un link también ¿no? creo que está pendiente de los campers porque allá hay uno fíjate si lo viste ¿no? allá hay uno y capaz me va a quedar lanzado un pepinazo ¿no? jajaja ok mira la parte que ahorita que están de moda esos misiles sin sentido está chido poder tener algo que se defiende bastante bien ¿no? no voy a poner todavía el sigilo porque estoy en modo baliza y ahorita voy a tratar de ayudar al equipo porque hay dos bichos estos metidos allá ¿no? ok puse sigilo por si hay alguien pillándome por ahí ¿no? lo bueno lo bueno de esta vaina literal es esto que tú estás viendo ¿no? puedo hacerle daño a cualquier robot que tenga sigilo prácticamente tienes un anti sigilo y está chido ojo que eso está bastante chido y bueno funciona bien funciona bastante bien en verdad a ver déjame ver aquí esto va a caer y yo lo voy a buscar de una vez porque se vendió ¿no? y después me voy por la baliza del fondo a ver aquí en el fondo bueno el equipo enemigo está pues campeando tú sabes casi que me parte ahí pero están campeando así brutal ¿no? voy a lanzar esto para recuperar vida y ahora me voy creo que me voy a ir a buscar a los campers ¿sí? ojo aquí vino uno a buscarme a mí dijo yo te mato a ti hijo de por cholis déjame ver si puedo matar a este tipo porque ya no tengo como ponerme sigilo ¿no? aquí va a disparar después de esto déjame ver si no me mata ok y esto no sé qué uff me terminaba matando porque me vendí ¿no? me vendí bastante feo habían demasiados campers en esta partida pero está chido ojo esto está sumamente bien me ha gustado esto que es un esto es enemigo sí esto no esto no sé esto no sé qué es 2 no tiene el símbolo ese o sea que es enemigo o es aliado a ver no me imagino que es enemigo ¿no? aliado es la verdad a ver a ver uff ya se fue para el carajo ese déjame decir dispara y yo ayudar a mi compa aquí atrás loco vea que el man se la está vacilando y luego dice que es el camper chido ya le corté la inspiration y aquí viene un bicho de esto viene con escopetas y yo tengo doble fortifier déjame echarme para atrás para tratar de que mi piloto me ayude uff aquí salió este man también lo va a a destrozar ¿no? ya lo destrozó no mames loco uff bueno este salió ahí quizás se va a mover para acá pero tiene la habilidad y no no le voy a hacer mucho daño en cambio aquí sí bueno pensé que sí iba a venir de este amigo pero no se vino a ver si lo matan o yo lo mato aquí ok bro a ver lo único malo de estas armas es que si tienes un poquito de lag te jode ¿no? te jodes apuntando porque no le das nunca nada a ver si yo le puedo a este cayendo para que el equipo lo pueda asesinar aquí viene un ocho cochi que fue el de hace rato ya está muerto a ver aquí esta bleed este mal debe o le estoy fallando todo o debe tener algo que hace que no reciba daño ¿no? porque nada bueno a ver ok creo que me voy a intentar robar esta baliza ahora ok a ver no creo que fue mal ir a meterme aquí ¿no? todavía puedo salir todavía puedo salir vivo no ileso pero sí vivo a ver a ver a ver a ver a ver ya estoy muerto ya estoy muerto yo tengo un lag asquerosísimo loco pero es el juego gente esto es el juego no soy yo estoy escuchando música estoy haciendo de todo esto es un lag asqueroso del juego porque mete gente de otros servidores creo yo que está pasando eso y bueno se siente ¿no? se siente la situación a mí que no me salen tipos así con nombres asiáticos me da un lag es un lag de apuntar o son hackers no sé todo es posible a mí todo el mundo es hacker loco todo el mundo es hacker mira este tipo ¿qué está haciendo? lo he visto haciendo como eso varias veces mira volvió a volar aquí tiene la habilidad esa que te permite volar dos veces es lo único ¿no? que te permite realmente volar dos veces ok déjame ponerme aquí a ver porque este man me me volvió para acá tengo que tratar de echar para acá ¿eh? uff hay otro camper aquí atrás no mames demasiados camper ¿no? no quería sal uff ya va ya va ya va ok déjame decir terminó de asesinar a este ok fíjate que quise probar y este se quedó sin escudo justo en este instante está bien bro estuvo bien bro creo que utilicé bastante bien este bicho bastante bastante bien a ver a ver listo zona limpia de mancos ¿qué te parece esa abreviación? zona limpia de mancos ese ese man tiene metralletas ¿no? creo que sí tiene metralletas lo voy a lanzar para acá justo porque no tengo anti sigilo y yo sé que estos manes le van a hacer daño pero si se echan para atrás me la tiene de escudo bugueado bueno déjame decir se pone un poquito más cerca no se va a quedar aquí tiene el escudo bugueado no pasa nada ok que me alzó así allá quizás tiene ya para bien esto titán déjame si puedo saltar y tratar de matar este man si porque no es que va a hacer mucho daño con esto realmente si no es que va a hacer mucho 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 pero si va a ser fastidioso si no me puede dar yo tampoco le puedo dar a ver ok yo creo que ya es momento de sacar algo que me deje por balizas a ver la risa ya está ya está en nuestro color ok este man sigue con el robot bugueado aquí no ese robot está bugueado a ver que estos manes no están yendo por balizas digo el equipo enemigo ¿no? y bueno si se puede balicear papá se balicea este se llama Juanísimo no voy a ah bueno pensé que era un curry pero no es un curry no es un tifón pero no voy a pelear contra el tifón realmente yo creo que con esto ganamos ya ok aquí estoy recibiendo bastante bastante daño pero no me quiero ir por el tema de las balizas recuerden que esto se gana por balizas hacer daño ya es algo bonito extra como un decorativo lo que tiene peso es jugar bonito y ganar uff me hice 11 millones y no usé nada meta realmente estoy sorprendido me hice bastante bastante millones 8 balizas 8 kills 3 asistencias este que tenía que creo en primer lugar no en daño no creo tenía un poquito más de meta este era primer lugar tenía también algo de meta ¿cómo ven a ese a ese link yo lo veo bastante bastante bueno que no me hice me hice un poquito más me hice de meta